¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ya tardecito aquí en San Bernardino, California, felices y contentos como siempre saludándoles hoy en este día, super patrote, gracias a Dios, un día más para seguir adelante echándole todos los kilos, ¿verdad? Y cotorreando con toda la bandata, tras pantalla como siempre, deseándole lo mejor en la vida y pues más que nada, mucha, mucha, mucha salud sobre todo, ¿no? Pues amigos míos, la gente que disfrutó ahí del box, ¿verdad? Por ahí dicen que ganó el canelo, la polémica y todo este rollo, las cosas en México que siguen pasando con este rollo de la política, está cayón, pero bueno, esto lo dejamos para los expertos de cada tema. Amigos y carnales, vamos a hablar rápidamente del probas mil que nos trajeron y que nos hizo el gran favor de traer mi compadrito por ahí, el señor José, y que me dicen que es uno de sus grandes recuerdos que él tenía desde aquellos ayeres y que por hoy, ciertas razones, pues bueno, se pasa a retirar del mundo, del espectáculo, de la música y bueno, pues quiere, pues vender, dice no lo vende por necesidad, así es que carnales, a la gente que está interesada, ahorita, de hecho, probamos el aparato hace un ratito, ¿verdad? Porque, pues eso es lo que queremos ver, que está trabajando y funcionando bien. Él pide 300 dólares por el probas mil, está intacto, está trabajando muy bien, no hay ruidos, de hecho, ahorita está conectado, no hay ruido a través del aparato, ¿verdad? Porque hay otros aparatos que le mueven los botones y tienden a hacer ruidos. El probas, o como le pusimos en alguna ocasión, el rompebocina se utilizó y se sigue utilizando bastante en los sonidos en México, es un aparatito que hace magia, simplemente hace magia, no necesitas tantas cosas como para sacarle el provecho máximo a este gran aparato que, bueno, pues nos presenta un bajo dentro de lo que viene siendo el mundo de los sonidos, ¿verdad? Muy sabroso, ¿no? Así es que sin más ni menos, carnales, ahí vamos a darle gas, vamos a avanzar aquí para que ustedes lo conozcan. Les presentamos uno de los bebés, como siempre ya saben, del AVE Pérez. Vamos a ponerlo de los cajones, ya le pusimos su bocina, ahora sí, correspondiente, paca, ¿no? Sus bocinas correspondientes para que trabaje como debe de ser. Vamos a trabajarlo con el poder 9000 en 9.0 del QSC para que ustedes lo chequen, ustedes lo miren, ustedes lo vean y también es otro de los amplificadores de aquí de casa, ¿no? Pero bueno, carnales, sin más ni menos, acuérdense, 909-380-2553 909-380-2553 es mi número de celular. Así es que para la bandota interesada, pues échenme una llamada, ¿no? Este, directamente, si me mandas un texto, pues también está bien, ¿no? No más que a veces me tengo bastante chambita ahorita y a veces sí me atraso, inclusive si me estás llamando y estamos un poco ocupadones, yo regreso la llamada, siempre trato de regresar la llamada para la gente que, bueno, pues está interesada en alguna otra cosa, ¿no? Acuérdense también que tenemos las partes, todo lo que viene siendo embobinado todo lo que corresponde a una bocina echen un cable y también nos ponemos de acuerdo estamos aquí a la mano también para tenemos la banda que quiera la gente, perdón los amigos, los compas, la raza que quiera por ahí, este, un equipo para hacer un set-up también tenemos set-ups contamos con audio Electro Voice audio JBL y el E-A-W-U así es que para el gusto de la gente tenemos, este, algunos, este recuerden que no es cantidad sino que tenemos ahí un poquito de todo, ¿no? así para que la gente de pronto no diga, no, pues que oble tenemos también, este, para los grupos para las, para las grupos, ¿verdad? los monitores, tenemos los micrófonos tenemos la batería así es que, echen muy cable, ¿no? el mundo, para la gente que anda ahí, este pues queriendo hacer sus eventos ahorita en el mes de diciembre estamos ahí listos y dispuestos para chambearle 909-380-2553 contamos con iluminación también con las cabezas, con las movie heads, ¿verdad? se cuentan con 12 cabecitas así es que pues aprovechando y hacemos el comercial, ¿sale? gracias hermano, les explico cómo trabaja esta cosa cómo hace la función este aparato para que a usted, si le gusta pues ahí está, ¿no? mi compadrito José pide 300 dólares lucos y dice el señor pues que él no es de estar de llamadas y todo y me dijo, mi Abel, se lo traigo a usted si usted por favor me lo puede vender ojo, yo no me llevo ninguna propina ni nada eso es nada más aquí de la banda y la banda que ya ha venido este, ya ha traído sus aparatitos a la venta yo no, yo no me llevo ninguna propina ni nada ya, este, a veces doy el teléfono directo de ellos o ellos vienen y hacen ya la función entre ustedes, ¿no? así es que pues, carnales, ahí está eso es lo que pide el señor y bueno, pues eso ya el que esté interesado el aparato dice que no ha sido tocado no ha sido reparado, está intacto en tal y como es, original obviamente yo el trabajo de los años y que un poquito raspadito y eso pero bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? 909-380-2553 vamos a darle al fogón, carnales chequenlo y conózcanlo y ustedes me dicen que transita, ¿no? pues ya ven allá al fondito, ¿verdad? ahí, disculpen, voy a mover cámara al fondo está ahí, pues este, ya la vamos a ver si a ponerla a distancia como debe de ser ahí está a distancia ya nuestro bajito, ¿verdad? entonces aquí vamos a trabajarlo es que teníamos acercamiento a ver qué show, ¿no? para ver qué show entonces vamos a trabajarlo aquí si se dan cuenta con el 9.0 el famosísimo 9.0 ¿verdad? del QSC y de hecho está vamos a abrir este canal ¿verdad? este canal está cerradote vámonos por la parte de atrás para que vean que transa para que vean que esto sí es neta entonces estamos aquí entrando también en el canal ¿verdad? un canal, canal 1 para ser exactos y la salida también del canal 1 que va para 2 bajos lo vamos a trabajar a 4 ohms ¿verdad? entonces aquí pues ya saben con la BB de costumbre un canal lo tengo para el medio amplificado el otro canal que sería este este va directo aquí es donde entramos con la magia aquí va directo para el ProBas ¿verdad? para el ProBas y obviamente acuérdense que atrás solamente trae una salida para lo que es y el hondo respondeme bueno me voy a endrogar ¿no? entonces ahí está la salida ¿no? del bajo entonces este es el famosísimo ProBas este este aparato cuenta con su ganancia con el el botoncito del punch ecualizador de hecho se utiliza de aquí para acá para el bajo y de aquí son que los audífonos checale ¿no? ahí están que toques audífonos que lo que es crossover obviamente ya todo se pone para lo que viene siendo la frecuencia de bajo para que no haya ninguna función entonces entonces ahorita lo ponemos a trabajar lo escuchan vamos este para que ustedes vayan escuchando el bajito y vean que tranza entonces para ello vamos a ver que melodía nos sale por acá ando moviendo el botón que no es vamos a ver que tranza estas achiricas ahí está tranquila la cosa aquí es donde ahora vamos a hacer la magia acá es donde entramos con el bajo la voy a bajar porque voy a abrir el punch más o menos por ahí tranquila la cosita ahora presionamos el botón de punch ahora lo regreso y regreso la rueda para que ya entre en acción recuerden amigos que estamos metiendo las bocinas de la Bel Pérez las que estábamos diseñando aquella ocasión luego les muestro que tranza con las 700 que nos llegó la tengo destripada pero ahí está estamos trabajando en 9001 lo estamos trabajando a 4 es decir este pues aquí se van a ver los foquitos el canal que va a estar chambeando uno entonces aquí vamos pero les cuento que es un bajo aquí ya muy cañón acá el bajo se está sintiendo la presencia muy sabrosota de bajo porque todo está temblando y ya saben que los vecinitos pues ahí está carnalitos cuenta con su input su ganancia el post que viene siendo el brillo el ponche el ecualizador ahí está así es como más o menos pues debería de chambearse 300 dolarucos para la bandota que quiera y adquirir uno de estos pues ahí está ¿sí? 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 ahí está carnavales ahí quedó este al centavazo la muestra ojalá y quise probarlo para que los amigos que de pronto estén interesados eso ya es cuenta mía ¿verdad? el señor nada más me dijo ahí se lo podíamos poner a la venta el buen José dijo si lo puedes echar a la venta te lo traigo lo muestras y ves que tranza y bueno pues carnalitos yo quise hacer una prueba para que la gente porque hay amigos que me decían también cómo se trabajaba más o menos así es como se trabaja no ocupas gran cosa no ocupas otra cosa el probazo es uno de los grandes aparatos ¿verdad? que te ayuda a trabajar pero sabroso tu bajo entonces ya depende del gusto de cada quien ya hemos hecho videos de cómo puedes combinarlo qué es lo que puedes hacer con estos pream preamplificadores que nos ayudan mucho para nuestro bajeo especialmente a la gente que nos dedicamos a lo que es la música sonidera ¿no? sobre los canales pues ahí está como siempre vamos a hacer el día sin mirar a quién ya saben saludos para toda la patota de Puebla la gente de México que nos espera ya próximamente estaremos chapeando con todos los amigos por allá echándole toda la garra y todas las ganas pues acuérdense canales mi teléfono es 909-380-2553 con el Abel Pérez haga el bien sin mirar a quién señor, señora pases a la bonito y siempre con la buena vibra siempre positivo y siempre dando gracias a Dios a la vida para que cada día le vaya mejor ¿no? aquí los dejo con esta bonita escena panorámica de lo que es de lo que es el famosísimo ProMás ¿sale? entonces ahí ya le bajamos todo de crema porque si no aquí si me corren los pinches güeros los pinches los pinches los pinches Gracias por ver el video.